¿Qué tal? Este es tu canal de Estirucasia, yo soy Ricardo Domínguez y les traigo algunas pequeñas sugerencias para que su estilo siempre sea impecable. Miren, use siempre colores neutros, en determinadas ocasiones o para determinados eventos quizás valga la pena usar colores muy brillantes o muy llamativos, pero en general es mejor usar siempre colores neutros, colores que no llamen demasiado la atención. Y hay un... ¿sabe qué? Hay esta tendencia o este uso generalizado de usar jeans, todo el tiempo jeans, jeans con camisetas y tenis. Y esa es una imagen muy difundida y que la usa muchísima gente. Si usted quiere apartarse un poquito de esa imagen y aplicarle una dosis de estilo adicional a su estilo personal, cambie los jeans por pantalones chinos, por pantalones de algodón. Va a darle un toque diferente a su estilo y a su vestimenta, porque además los chinos vienen en todos los colores y vienen en todo tipo de cortes, lo mismo en slim fit que en corte recto, los hay también con pinzas. Hay muchísimos modelos, hay más modelos en pantalones chinos que en pantalones de mezclilla tipo jeans. De manera que ahí tiene usted un renglón más, que puede añadirle una nueva idea, una renovación a su estilo personal. Otro punto que parece que no, pero fíjese usted que sí añade muchísimo estilo el uso de lentes oscuros. El de lentes que obviamente si sirven para proteger sus ojos de los rayos ultravioleta, pues mejor. Pero los lentes oscuros añaden este cierto halo de misterio, de incógnito, de personalidad diferente. No sé por qué, a lo mejor yo estoy equivocado, pero no lo creo. Porque la verdad es que cuando uno ve a una persona con lentes oscuros, que además uno no sabe para dónde está mirando la otra persona, sí parece estar rodeado de cierto misterio, de cierta incógnita, de no sabemos exactamente quién es y por supuesto no sabemos para dónde está mirando. De manera que ese artilugio de usar lentes oscuros puede valer la pena para añadir estilo a su ya muy definido estilo personal. Y el otro punto en el que hoy hay muchísimas opciones es el corte de pelo, ¿sabe? No solamente para las chicas. Las chicas siempre han buscado y han tenido siempre muchas opciones para corte de pelo. No ha sido el caso de los hombres, pero de muchos años o de algunos cinco o diez años para acá, el corte de pelo para hombres ha sufrido una evolución muy grande. Ahora hay peluquerías muy especializadas. Además, cada peluquero tiene su propio estilo y además puede pedirle un estilo personal, puede llevarle una imagen y decirle, quiero un corte de pelo exactamente como este. Creo que vale la pena experimentar, si usted no lo ha hecho, que le busquen un corte acorde a su cara, acorde a su estilo, a su forma de vestir y a su forma de vivir, a su profesión, pero que le dé un toque de modernidad. Vale la pena que concurra a una buena barbería o una buena peruquería y que le dé ese pequeño toque a su corte de pelo. Y por último, para seguir cuidando el estilo, el uso de las fragancias. Use siempre la misma fragancia para día, para las actividades cotidianas. Y tenga una fragancia para fiestas, noches o eventos especiales, nocturnos o diurnos, pues es un evento especial. Use una fragancia especial. Pero use siempre la misma fragancia, tanto la cotidiana como la de eventos especiales, que sea siempre la misma. No tiene que ser de marca. Miren, incluso hay en la Ciudad de México, en la calle Tacuba, está la perfumería Tacuba, justamente, donde le pueden incluso elaborar una fragancia especial para usted. Si usted tiene una buena nariz, puede escoger las fragancias, le van a hacer a usted su mezcla exacta y la van a conservar ahí, en la formulación, para que usted llegue y compre una dosis más de su fragancia personal. Este es su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace. Sí, se atende con el tiempo y en el camino.